... ... Vayan ocupando el escenario, ¿sí? Aquí están las pequeñas que ahora a continuación van a estar lanzando para todos nosotros en esta jornada tan especial y tan particular. Ahora, el ballet que siempre está presente en cada propuesta, llaman y salen para todos ustedes el ballet de Misa Herra Nasli y un pop oriental. ¡El aplauso para ellas! ¡Onteménes! ¡Ya, queridos! ¡Oh, queridos! ¡Ya, queridos! ¡Same el bus! ¡No, perdón! Ya, queridos! ¡O neta, hagan! ¡Ena y ande, hagan! En un nuevo cuadro Desde el día Un nuevo cuadro En un nuevo cuadro En un nuevo cuadro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!